20 horas con 2 minutos, bienvenidos a Los Sospechosos de Siempre, una nueva edición de este programa acá en Cooperativa. Ayer no estuvimos con ustedes porque estábamos en el partido de Chile, en plena transmisión. ¡Qué buen triunfo de La Roja, burgueño! ¡Gran triunfo! Estamos en Siberia, ¿no? Aquí. Sí, tengo un frío acá adentro. ¿Deberían venir a explicarnos Mauricio y Paula? Sí, les estoy hablando a ustedes. Mauricio Gostamante, Paula Bravo, ¿por qué tenían el aire acondicionado? Yo tenía un chale. ¿La temperatura? ¿Se pasaron? Edgardo, ¿qué se viene sumando? ¿Está helado aquí o no? Noto, sí, un poco frío. Está heladísimo. También estamos abrigados. No sé si ya lo apagamos, pero ¿qué pasó Mauricio? Quedó helado. Gente joven, gente joven, sentí demasiado calor. Bueno, nos abrigamos para hacer este capítulo. Edgardo viene con camisa, chaleco, chaqueta. Sí, pero esto es liviano. ¿Ya sacó la camiseta esta temporada o todavía no? No, no uso. ¿Todavía no la sacan? ¿Asensión largo? No, no uso. ¿Asensión largo tampoco? Uso, pero cuando... Ponte tú, San Carlos de Apoquín de un partido a las 10 de la noche. Pero usted vive en un lugar frío, ¿eh? Sí, es frío, Curacabí, pero es muy caliente también. Ah, bueno. En verano es una cosa que... ¡Ah, qué le digo! Tiene de todo. Tiene de todo. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos con Edgardo Marín y Leonardo Burgueño para esta jornada Chile. Está clasificando al Mundial. Qué bonito. Pero falta mucho todavía. Mucho. ¡Listos! Arrancamos con los títulos. Soñé con esto y por eso lo aproveché. Las palabras de Mauricio Pinilla, que está feliz con sus goles por la selección. Pero advierte, no me creo titular. Nadie se quiere perder esta fiesta. Aunque llevan años sin parar, los jugadores se cuadran con Pisi. Y todos quieren estar presentes en la Copa América Centenario. Ya me dirán, Marín y Burgueño, ¿quién tiene que decidir esto? ¿Los jugadores o al técnico? ¿A quién le da descanso? Hay que llevarlos a todos. Pesa mucho la opinión del jugador. Todo entra a jugar. Ahora, lo importante es que sean esas opiniones nomás. Porque yo recuerdo un Mundial que fue aquí cerquita. En que empezaron al entrenador a pesarle mucho los comentarios periodísticos. Y quedó la del panadero. Y no se nos pasa ni por la cabeza que nos vaya mal. El volante Claudio Baeza dijo que está seguro. De que Colo Colo será campeón. ¡Epa! Y que clasificarán a los octavos de final de la Libertadores. Estos son como los pronósticos de pelotazo. Dijo que Chile ya está en Rusia 2018. ¿Lo escucharon? No, espere, espere. Voy a acercar estos datos. ¿Qué datos? Escuché al señor Bustamante decir que Chile iba a ganar y que Pinillo iba a golear. Golear con dos goles de Pinillo. Por lo menos dos goles de Pinillo. Pleno. Sí, del pleno al que lo hizo. Muy bien. No, no, no se tira a octubre de 2016 con el señor... ¿Cómo se llama? Octubre de 2016, señor Jorge Gómez. Jorge Gómez. Jorge Gómez, pelotazo. Baeza anda por ahí. Se Colo Colo va a ser campeón. Y lo da en los octavos de final de la Copa. Bueno, eso es abril también. Claro. Regresan, pero con obligaciones. Fabián Carmona y Guzmán Pereira ya están recuperados. Y serán tenidos en cuenta por Sebastián Becachese. Lo malo para ellos es que deberán levantar el rendimiento del cuestionado equipo azul. Iniciamos de esta manera los sospechosos de siempre. Escuchamos a Coldplay. ¿Cuándo toca Coldplay? ¿El domingo? Sí. El domingo es Coldplay, ¿no? Estadio Nacional. Este era el concierto que originalmente se topaba con el Clásico. Entre la Bú y Colo Colo y que obligó hasta a este troque de fechas en el fútbol chileno. Ya entiendo por qué el clima aquí adentro. Estamos en clima de Chile en Rusia. Hace un frío. Y si ponemos la calefacción. ¿Quién nos va a decir algo? Pon la calefacción, burgueño. ¿Cuántos ponemos? Tregues vodka. ¿Vodka? ¿Tres vodka? ¿Uno 23? ¿23 grados? ¿Acá adentro? No, para que pongamos. Ahora sí, menos 5. Está para morirse frío. Se pasaron. Si sabes, vodka no se olvide. Se pasaron. ¿Cómo se llama este tema de Coldplay? Ya me va a asistir Ricardo Ángelo. Adventure of a Lifetime. Ahí está. Adventure of a Lifetime. Coldplay. ¿Quién va a Coldplay? ¿Burgueño? ¿Te llevan? No, el domingo. Sí. El domingo tengo maratón. Hoy fue mi último entrenamiento. Proyecto en la tarde, noche. No, pero está bien. Me voy a quedar, ¿sabes qué? Me alcanza para que me designe un partido el domingo a la noche, Gai, pero... ¿El domingo? Oh, cuidado. Cuidado. ¿En cuántos K? 21K. Hoy hice el último entrenamiento. Ah, qué bien. Pasadas de 4 kilómetros. Mire. Un kilómetro de la larga y un kilómetro de trono. Fantástico. ¿Cuánto juega Católica? ¿El domingo a las 20? Ah, mire. ¿Qué tal? Ahí estarás, Leonardo Burgueño, Toño Prieto, Ernesto Díaz Correa, para contarle a todo el país. Me levanto a eso, me levanto. Lo que ocurra. Ya, muchachos. Empezamos con los temas de esta jornada todavía en modo selección o en parte en modo selección. También hay que hablar de lo nuestro, del campeonato. La pregunta para esta jornada, le toca a Edgardo Marín responder en primer término. ¿Le toca a Edgardo? Le toca. Le tocó hoy día. Sí, señor. Tiene que ver con la delantera. Aparece Pinilla. Tiene una oportunidad desde el primer minuto, como no tenía en años. Hace dos goles. Con ese escenario, ¿cuál es la delantera ideal? ¿Tu delantera ideal de la selección chilena? Eso es lo que te invitamos a responder con el hashtag Pasión en Cooperativa. Manda tu nota de voz al WhatsApp Cooperativa, más 56 9 78 88 07 70. Acá está, Edgardo Marín y el metro cuadrado. Una paradoja del fútbol, sin duda. ¿Qué puede ser? Fíjese que Pinilla estuvo lejos. Apareció, hizo dos goles decisivos. Fabián Orellana tuvo pocas oportunidades también en el proceso anterior e hizo un muy buen partido. Eduardo Vargas está a la guayte. Ángelo Enríquez estuvo en la banca. Y Nicolás Castillo también, aunque saltó algunos minutitos que fueran a la cancha. Y qué decir, de Alexis siempre dispuesto y en alza. Pero si usted ve, ocurre que es en el centro del ataque donde las cartas parecieran de pronto sobrar. Pero nosotros estuvimos los cuatro años anteriores escuchando cómo era posible jugar sin un centro delantero. Ya tengo grabadas declaraciones largas a la última palabra en que Jorge Sampaoli explicaba cómo el mago Valdívar era tan vital para poder jugar sin centro delantero. Y ahora tenemos y hacen goles. Si hubiera que responder lo del centro delantero en un metro cuadrado, habría que preguntarle, ¿usted sabe a quién? Al rey del metro cuadrado, al Carly, al chino Caceli. Pero él no juega hace mucho tiempo. Eso opino. Ahí está lanzada la pregunta. ¿Cuál es la delantera ideal de Chile? ¿Tu delantera ideal? Esa es la idea. Que tú opines. ¿Será la de ayer? ¿La mantendrían? Vamos a la cancha. Edgardo, Leo, Burgueño. ¿Qué les gustó del ataque de Chile ayer, por ejemplo? Sí, yo creo que en determinados partidos un centro delantero es importante. Como fue ayer Pinilla. Pero me parece que atarse a siempre jugar con un centro delantero, por lo menos para mí, no me gusta atarme siempre a un mismo plan de trabajo, digamos. O a un plan de esquemas. Ayer me pareció que el partido de Pinilla fue muy bueno. Aprovechó las oportunidades que tenía. Especialmente cómo se saca la marca en el primer gol. Para lograr el cabezazo ante un muy buen cabeceador como Vizca Rondo. Pero si uno se pone a pensar, en determinados partidos puede ser Eduardo Vargas de centro delantero, con Alexis por un lado y Orellana por el otro. ¿De qué depende? Depende de las características del rival, depende de las características del partido donde se dé, depende de las características de la condición en que se juega local o visitante. Pero veníamos de otra cosa, ¿no? Veníamos de otra cosa, que era, hablo de Bielsa, Sampaoli, que no había tanta preocupación de cómo atacarlo a determinado rival. Chile juega así y así juega. Bueno, su aso, perdón, Edgardo, con Bielsa jugaba Salas del primero de nueve y su aso de extremo derecho. Cuando termina Salas, su carrera es su aso de centro delantero. Pero fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, Leo, en el sentido de que no puedes amarrarte a una fórmula. Ese es el ideal del fútbol, no estar amarrado a nada y libre para todo según las circunstancias. Como en la vida, Edgardo. Claro, ahora, ¿cómo en la vida? Sí. Por supuesto, por supuesto, somos todos liberales aquí, gente libre, de libre pensamiento, de libre... Está sorprendido, Riquelme, lo mira sorprendido. ¿Por qué es como la vida? ¿Hay algunos aspectos en los que no es bueno tener una sola línea? Claro, no, no, sola línea no, sino que hay que tener variantes. Una forma, un formato. Claro, es decir, a veces será lo mejor por el medio, a veces será lo mejor por las salas, a veces será lo mejor a firmarse atrás por sobre todo y de ahí empezar a construir el equipo. ¿Sabe qué me dejó preocupado a mí? ¿Con qué? Que cuando, ahora después del partido con Venezuela, he escuchado a un buen número de personas decir... Oye, pues no se olviden que era Venezuela nomás el rival, oye. Ah, como era papita. ¿Con esa voz? Y algunos con voz de pito también. Pero Venezuela no... ¿Era papita Venezuela o no? Es decir, puede ser, pero creó problemas en su partido anterior, estuvo muy cerca de ganar. O sea, con punto a Perú. Y fíjate que, en cambio, me faltó escuchar a más gente decir, oye, pero con todos los problemas de ausencia, con los castigos, con los lesionados, más dos lesiones en 20 minutos, y jugando frente a uno de los grandes equipos del mundo como Argentina. Así es que no, pues tenemos... Pero es que uno es exigente, el hincha también es exigente. Sí, también es exigente. Sí, esa es una mirada. Es una mirada... La mirada del vaso medio vacío es... Chile jugó contra el último de la tabla de posiciones. Es una manera también de mantenerse con los pies en la tierra, sí. De tener un poco de cautela, digamos. Como dicen los jugadores habitualmente, no somos los mejores cuando ganamos, ni somos los peores cuando perdemos. Lo mismo ahora. Pero me parece que ayer la diferencia de goles empieza... O sea, es muy buena sacar tres goles de diferencia. Porque si ganaba por uno, quedaba debajo de Colombia. Sí, al ganar por tres goles y después se da el resultado de Paraguay. Paraguay, pobre. Si Paraguay, los dos partidos terminaban, el minuto 90. Exacto. Ganaba. Hoy era puntero de las eliminatorias junto a Uruguay con 13 puntos. Perdió cuatro puntos cuando el árbitro contra Ecuador dio cuatro minutos y ayer dio tres. Se desinfla Ecuador, Paraguay pierde fuerza. Lo van a responder luego porque empezamos hablando de Chile junto a... Edgardo Marín y Leonardo Burgueño. Y porque tu día dura más de 90 minutos. Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Si eres cliente Claro, solo llama al 103 o ingresa a la sucursal virtual para aumentar los gigas y minutos de tu plan móvil. Por lo mismo que pagas hoy, tener siempre el mejor plan con Claro es posible. Y elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos, reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza, tu mundo, tu estilo. Vamos a escuchar algunas voces, lo que dejó el reporteo de la selección chilena de fútbol hoy. Ha partido ya la mayoría de los seleccionados nacionales hasta sus destinos. Empezamos con Mauricio Pinilla, el héroe de la jornada. ¿Sí o no? Sí, me respondo. Pinilla. Comentó el juego de noche en Venezuela y se confesó. Dice que se confesó al aire libre. Dice que esto que le pasó ayer lo soñó. Sí, la verdad que yo esperaba este momento hace mucho tiempo y me faltaba esta posibilidad y el profe me la dio. Así que cumplí con la expectativa, cumplí haciendo mi trabajo. Y feliz porque no me esperaba, la verdad, que terminar el partido así, con dos goles, con un triunfo de esta envergadura. Así que feliz por lo que vivimos. Bueno, de Arturo Vidal, que en 11 segundos va a dar una respuesta que es muy decidora. Como Bolt. Así, rápido. Como Bolt. Es más, mira, aquí tengo el registro. 11-0-4. ¿Está bien? Lo hace los 100 en 9-58. Bueno, en 11-0-4 no hizo 100 metros Arturo Vidal, pero sí le dio un gran espaldarazo a Juan Antonio Pizzi. Era complicado porque eran pocos días de trabajo, dos partidos muy difíciles. Pero creo que el equipo se adaptó rápido, se hizo un buen trabajo y esperamos seguir de la misma manera. Nos detenemos ahí un instante. Primero con Pinilla, con la noche de Pinilla, la gran noche de Pinilla. Y con este tema que trae a colación Vidal. El partido de Pinilla. ¿El partido? Sí. Ah, se entiende eso. ¿Por qué? Está, la noche de Pinilla tiene varias. No, pero la noche de Pinilla de hoy, hombre. Futbolístico, todo futbolístico. Y el tema de fondo que toca Vidal. Había una gran prueba aquí para Pizzi. Le toca perder su primer partido con Argentina. Ayer se jugaba harto también. Claro. Yo creo que Vidal, la credibilidad que él despierta en los jugadores. Es vital, o sea, él llega en un momento difícil, en un momento de quiebre administrativo y técnico en el fútbol chileno. Tiene a los jugadores con pocas posibilidades de adiestrarlos. Apenas horas, apenas dos o tres días. Recorrer, hablar. Quiere decir que los convenció bien. Lo dice Vidal así, porque convenció de lo suyo. Y eso es importante para todo el proceso que viene. ¿Les transmitió a ustedes esa idea, esta doble fecha clasificatoria, de que fue bien recibido por el grupo, de que hay una buena llegada al técnico? Sí, además, no hay que olvidarse que también trae un vuelo del entrenador anterior. Trae una forma, un estilo que... Ah, pero tú dices lo futbolístico. Yo digo, sí, en las otras cosas que se ven, los abrazos, los festejos, y estas mismas palabras, porque se las podría haber ahorrado, Vidal. Y alguien más, que también les dedicó palabras, dice, sí, el profe, no sé, entro muy bien en el grupo. Cosas de ese tipo. Es que a veces los jugadores, yo no sé si el discurso público va de la mano con el discurso privado. Yo me acuerdo siempre de Vidal, que dijo, si Borgy se va, yo también me voy. Ya, como que es lo que hay que decir en el momento, digamos, con el técnico que esté. Yo me acuerdo de eso. Duro lo que dice. Pero si lo dijo, o sea, yo no estoy inventándole... No, 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 no te digo como cosas genéricas. Me parece que todavía le falta para, o sea, me parece que fue, que es un, hablan muy bien de Pisi como persona. Todos los que lo tuvieron, o los allegados, o los que trabajaron con él, hablan muy bien de él. Me parece que para, eso le sirve para entrar a un grupo, a cualquier grupo de trabajo, digamos. Tú dices que este, el equipo, el plantel, trae ya un trabajo previo. Eso es cierto, sin duda, y habría que ser muy leso para no aprovechar eso que traen. Pero fíjate que en lo personal también, a mí se me ocurre pensar que este fue un grupo que bajo San Paoli estaba bastante tenso. Por todas las situaciones que rodeaban al técnico, porque no daban entrevistas en Chile, daban todos afuera, porque se iba, que no se iba. Entonces creo yo que se generó un clima de alguna tensión. Le llenó el bolsillo también. O sea, uno cuando está con alguien que te hace ganar plata, sobre todo en este tipo de ambiente, violín en bolsa, como se dice, y siguen para adelante. Entonces si no había tanta plata, a lo mejor habrían dicho otras cosas. Es tan relativo. Sí, por eso le digo, hay muchas veces que las personas en el fútbol, especialmente un entrenador o un gran jugador que tenga en el plantel que sea decisivo, que les hace ganar plata al resto, llamémoslo de alguna manera así, Pero tendrían que apreciar a Hadwe también ahora, porque él puso toda la plata. ¿Lo hizo ganar plata? Claro, lo hizo ganar plata. No, los que ganaban plata eran los que jugaban y el entrenador. Aunque la carta de Hadwe decía que él había ganado la Copa América. Pero ganaron varios más. ¿Ganaron los jugadores y el entrenador no más? No, los que ganaron la Copa fueron los... Ah, los que produjeron eso. Ah, sin duda. Porque ganaron varios. Pero la carta de Hadwe decía que era la frase final que él había ganado. Que él había dado una Copa a este país. Sí. Bueno, tú sigues participando, usas el hashtag Pasión en Cooperativa, nos mandas tu mensaje de voz, grábalo. Y nosotros te escuchamos acá en Los Sospechosos de Siempre, al más 56-9-78-88-07-70, cuál es la delantera ideal de Chile. En un instante vamos a leer algunas opiniones que llegan acá. Antes, es momento de seguir escuchando voces en el día de la partida, de varios futbolistas hasta sus destinos. Otra de Vidal, el hombre del Bayern Múnich, que comentó también sobre los jugadores que vuelven para las fechas que se avecina. Sí, muy ilusionado con lo que viene porque realmente tenemos un equipo bastante fuerte, jugadores jóvenes que están apareciendo y eso nos hace ser cada vez más fuerte porque jugadores que se están metiendo en este equipo y eso es importante tener más de 23 jugadores. Así que esperamos seguir sumando jugadores y seguir creciendo, hacer una muy buena Copa que falta muy poco. Así que contento ahora de volver a los equipos a dar todo nomás. Una más de este recorrido en el día después de la victoria en Barinas, Venezuela. Mauricio Penilla, de nuevo al micrófono, habló de lo que viene para la Roja Copa América Centenario. Sí, lógicamente para nosotros la Copa es fundamental porque después vienen los partidos en septiembre y yo creo que ningún jugador se va a querer perder esta competición como es la Copa Centenario. Creo que va a ser un muy, muy lindo evento y en condiciones que las vamos a afrontar nosotros seguramente podemos ir a pelear la Copa. No, yo te digo, hace años que me siento adentro y he estado trabajando duro para esto, así que estoy feliz de que ahí tenga su resultado. Ahora, como te decía, nadie tiene el puesto seguro. Yo voy a seguir trabajando en mi club para seguir demostrando que puedo estar en la selección. A ver, les doy un par de opciones. Adegardo y Alejo, ¿entramos en este tema, en lo que viene, que es Copa América Centenario? ¿O no sabe la otra opción? Se va a tener dos opciones nomás. Ah, bueno. No, entonces vamos directo con la otra. Vamos directo con la otra. ¿O las dos? Las dos, si no, si yo digo el orden. Ah, ya, ya. El orden. Algo más de lo de Venezuela. Pongámonos más exigentes. ¿Qué no les gustó de la selección ayer en Barinas? Aparte de los primeros 20 minutos. No sé, pues usted dirá. Los primeros 20 minutos. ¿En general? ¿De todo? Sí, de todo. A todos les costó meterse en el partido. ¿Qué vamos a decir del Gato Silva que le costó? Felipe Gutiérrez, que normalmente le cuesta entrar en la temperatura de los partidos. En general. Ya sea que entró de la banca, ya sea que entró de titular, le cuesta. Y al equipo le costó. Y con ese gol, yo creo que ese gol terminó de enfriarlo. Yo creo que estaban más helados que el Leo Burgueño con el frío que quedó acá en el estudio. Y les costó a todos entrar. Yo creo que el gol fue decisivo en ese sentido. Y en la medida que fueron entrando, no fue mucho más de 20 minutos. Ya el equipo se encontró, mostró lo que es suyo, mostró el partido de Orellana, mostró lo de Vidal. Para mi gusto, si Vidal jugaba la mitad de lo que está jugando en el Bayern, tenía que darle unos dividendos grandes al equipo. Así es que, más lo de Orellana, fíjate que Orellana también era un hombre que venía pidiendo rienda en el plantel seleccionado. Él nunca defraudó. Así es que yo creo que estuvo bien y bueno que le haya ido bien. Hubo algunos partidos que jugó con la era San Paoli que no anduvo bien. No lució. Lo anoté acá entonces, los primeros 20 minutos del equipo en general no le gustaron a Edgardo. Leo. Para no repetir lo mismo, yo creo que le costó mucho hacer pie en la mitad de la cancha. O sea, jugaron muy sueltos ayer varios jugadores, o sea, los volantes de Venezuela tenían facilidad como para tener el balón. Cosa que a Chile le costó muchísimo tomar la pelota. O sea, porque le voy a sumar a esos 20 minutos que está diciendo Edgardo, lo iba a decir para no repetirlo, digamos. Pero en esos 20 minutos le costó muchísimo a Chile hacer pie y viene con lo que escuchaba hoy. Después del golpe de Pinilla con... ¿El cabezazo? Claro, el cabezazo a partir de ahí como que cambia un poco el partido, encuentra el gol Pinilla. O sea, ojo, dos partidos de Chile que se le critica tanto a la selección porque no cabecea. Dos partidos, dos goles de cabeza. Uno se lo hizo a Argentina y uno ayer a Venezuela. No es que el cabezazo, no es que algo que pasó con Pinilla, pero algún compañero lo comentaba acá también en la oficina. Quedó la sensación, como Chile cambia justo después de eso, de que le faltaba, si hubiera sido básquetbol por ejemplo, un minuto. Tomarse un respiro, reordenarse, conversar, a ver, ¿qué es lo que no funcionó en estos primeros 20 y qué vamos a buscar ahora? Puede ser la asociación, por de pronto, que se fue dando, que fue llegando. Ahí empieza a ser importante, me parece, el ingreso al partido en cuanto a meterse en el partido y agarrar la temperatura de Felipe Gutiérrez. A firmarse en las marcas El Gato también se fue dando. Y lo de Arturo Vidal que siempre se va a discutir, que él se manda solo, que hace lo que se le ocurre, que desordena y desarma, pero que hace cosas muy interesantes y cuando se va arriba es un ariete. Te leemos con el hashtag Pasión en Cooperativa. ¿Cuál es para ti la delantera ideal de Chile en la selección? Esa es la pregunta, después de lo que mostró Chile ayer en Venezuela. A ver. Usted me quiere hacer caer, ¿eh? Algún día yo voy a leer alguno de esos que usted... Escribe el señor Pérez. Ah, David Pérez. Hola. A Chile le hacía falta alguien que la metiera. Pinigol, y Pinigol sabe de aquello. Sí, señor. Ahí está, dos goles se notó ayer. Carlos, dice Alexis, Pinilla y Vargas cuando regrese, dice. Y ojalá que en la Copa Centenario pueda tener minutos el otro Vargas. Jason, las opiniones que llegan al hashtag Pasión en Cooperativa. Sandra, dice Sandra Barca, saludos. Alexis, Pinilla, Vargas y de 10 Valdivia y con Garia atrás no nos ganará nadie. Epa. Solo falta Marcelo Díaz y estamos en Rusia. ¿Estamos listos? Vamos a hacer la formación, a ver. A ver. Alexis, Pinilla y Vargas, la delantera, Valdivia de 10 y Garia en el fondo. Listo. O Garia atrás, dice, supongo que debe ser en el fondo. Y estamos en Rusia, así que adhiere a los cálculos de pelotazo, el laboratorio de pelotazo. Hoy día daban a Chile clasificado. José fue en salida, hola, dice Vargas, Pinilla, Sánchez. Esa es la delantera. Otro. Mauricio Torres. Desde el medio, Díaz, Charles y Vidal. Díaz, Charles, Vidal, ya. Y la delantera dice, Vargas por la derecha. ¿Ya? Al centro, Pinilla y a la izquierda, Alexis. Uy, para mí eso tiene cara de bien titular. O se me ocurre que esto puede estar en la cabeza de Pizzi y Edgardo. Repetimos lo de Mauricio Torres. De la mitad hacia arriba, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Arturo Vidal. Y arriba, Vargas, Pinilla, Alexis. De map. De map, yo creo que es una formación posiblemente soñada. Ahora, en todas estas pinillas. Por los dos goles que hizo ahora, frente a Venezuela. Ah, ojo. No en todas estas pinillas, mire. Jonathan Vázquez. ¿Ya? Sin chalabú, eh. Alexis, Larondo y Vargas. Vargas supongo que es Eduardo. Eduardo, seguramente. Me gusta. Vamos a seguir leyendo, gente. El de Gabriel Valdés, el último de esta pasada. Mire, dice, Chile tiene que mantener tres arriba. Solo variar nombres según el rival. Contra Argentina, Uruguay y Brasil, Sánchez de 9. En el resto de los partidos, Pinilla de 9. Bueno, ya lo hizo. Sánchez de 9 contra Argentina. Y Pinilla de 9 contra Venezuela. Es que se acomode, Alexis, también ahí. Que se acomode realmente. Usas el hashtag pasión en cooperativa y nos dices, ¿cuál es tu delantera ideal de Chile? Oye, si ya se te hizo tarde y querías cambiar los muebles de tu hogar, hazlo desde tu sala de estar. Solo debes ingresar a Sodimac.com o llamar al 600-640-20. Anda y haz más. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Auto Fácil Plus de Chilena Consolidada. Un seguro tan fácil y bueno que no necesita inspección previa para contratarlo. Vamos a hacer la pausa y volveremos a hablar del campeonato nacional. Nos metemos de vuelta a lo nuestro. Antes tienen tema libre, si es que tienen algo más de la selección. ¿Tema libre? Con la selección, para cerrarlo. O no, ya tema libre, claro. Lo que quieras. Libre. Libre, libre. ¿De qué te canta? Yo le dedicaría 30 segundos más a lo que fue el reencuentro de vinillas. Con el gol, con una nominación, con una jornada triunfal. Porque en realidad un hombre parezca una década después o un poco más haciendo un gol. Creo que merece. ¿Por qué injusto? Pues no tuvo 5 años. ¿En la selección? En la selección. Y aparte no juega, estadísticamente no juega siempre, no ingresa cuando el equipo va perdiendo. Estadísticamente los delanteros son los que más se cambian. Sí, claro. Porque ya vi... Son los que reciben la chuleta. No, porque bien el equipo necesita ir a ganar, entonces se cambia delantero por delantero. O cuando el equipo necesita defender, ponen un defensor y sacan un delantero. Estadísticamente el jugador que más se saca en el fútbol es el delantero. Se supone que yo celebre a Pinilla. Ah, no, no, le estoy diciendo que 5 años. No, yo, pero a usted lo respeto muchísimo. No, 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 pero ¿qué tiene que ver? Oiga, le propongo algo. Un podio de los dos partidos. Un podio de los dos partidos de Chile. Porque también he escuchado hoy, por ejemplo, Vosellur para mí tiene que estar en ese podio. Entre los dos partidos. Ah, sumando los dos partidos. Sumando los dos partidos de Chile. ¿Ya, ya? Vosellur, dele. Vosellur. Gutiérrez. Y mientras a Edgardo le cedo la palabra, voy buscando el tercero. ¿Cómo? ¿Estás buscando el tercero? Voy buscando el tercero, sí. Porque Vidal me gustó mucho ayer. Mezclando, como que el Chile-Argentina fue el primer tiempo y el Venezuela-Chile fue el segundo. Pues tiene que estar, no sé, un jugador que te cambia un tiempo, Vidal o Pinilla tiene que estar. Vidal. Vidal. Vidal lo suma. Ahí está. Entonces, recapitulamos. Vose. Vosellur. Dijiste. Vidal y Gutiérrez. Vidal y Gutiérrez. Podio de los dos partidos. Una novedad que plantea Borgueño. Pinilla, Vidal, Vosellur. Pinilla, Vidal, Vosellur. ¿Hayan jugado los dos partidos obligatoriamente o no? No. Ah, ya, claro. Claro. ¿Y usted? Yo. Podio de los dos partidos. A ver. Se la dejó planteada y después la decide usted si usted es el dueño. No, no, no. Sí, va a cambiar el orden nomás. Yo pongo a... Pinilla. Pinilla, Gutiérrez, Vidal. Ya, ahí tiene. Y cuando pienso en un color, me inspiro en los maestros de Chile. Porque de norte a sur los maestros saben que a la hora de pintar, sea cual sea el color, en Tricolor encuentras lo que buscas. Tricolor, pintemos Chile lindo. ¿Puedo hacer un podio como otros compañeros? Quiero agregar a Garimedel. Y voy a incorporar a... ¿A Vosellur lo nombré? No. A Vosellur. Ahí está. Ese es mi podio. ¿Hay un podio o una tribuna? De a cinco. La pausa. En los sospechosos de siempre. A la vuelta. Juan Tocardo Marín y Leonardo Burgueño, te vamos a contar del campeonato nacional. ¡Vuelve! Estará ese llamado de Colo-Colo. ¡Bravo! ¡La Católica! Pero el reemplazo era... ¡Casi qué! El reemplazo de Colo-Colo era... ¡Casi qué! No aprendió esa frase, dice. No, es que los pobres no le dieron... O sea, volvió el titular y tuvo que ir a la banca. Es verdad. Es verdad. Es como lo de Pinilla. ¿Cómo lo va a evaluar si entra el segundo tiempo nomás? Sí, déjelo hasta ahí. Porque ya después veo que viene otro tema y no... Sí, no sé. Es complejo. Ahí lo peor de lo nuestro, ¿no? Ahí era algo muy interesante en la transmisión, ¿no? ¿No está preparado todavía? A propósito, me acordé. Sí, por eso prefiero pasar. Nos vamos a la pausa. Usted quería dejar planteado algo. Sí, sí, sí. No, inquietud. Aquí yo veo a su purgueño. Gracias por el señor. Delante estaba con una enorme casaca muy cerrada. Aparece de distintas formas. Yo, la verdad, no entiendo de medicina, pero no entiendo de mecánico. De mecánica. ¿Tendrá más luz termostato, Leo? No, no. Es que pasamos de Rusia a Varinas. Hacía un calor. Está prendiendo... No, hacía mucho calor. Ya. Bueno, vamos a seguir acá a la vuelta de la pausa, 20 con 31, junto a la información de los clubes, junto a Leonardo Burgueño, junto a Edgardo Marín, acá en Los Sospechosos de Siempre. A la vuelta. Continuamos. Oye, jefe, ¿y qué color le tiene que palmar con la ventana? Yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera. En el puerto preferimos el azul del mar y del cielo. Píntela blanca, como nuestras montañas. O roja como el copivo. O la sangre araucana. Píntela como quiera, patrón. Pero pinte con pinturas tricolor. De norte a sur los maestros saben. Chile, país tricolor. Nos encontramos con este espécimen en pleno desarrollo profesional. Durante el día trabaja en su nuevo emprendimiento, pero al ocaso no pierde de vista su principal objetivo, convertirse en un ingeniero civiliz para potenciar sus proyectos. Está claro que en poco tiempo este vespertino será el líder de la manada. Si quieres formar parte de esta especie de estudiante, únete a los vespertinos de Universidad Mayor. Tu nueva hora para lograrlo. Conoce las carreras, opciones de financiamiento y convenios en umayor.cl slash vespertina. Cuando en 1853 nace Chilena Consolidada, la primera compañía de seguros de Chile y Latinoamérica, fuimos considerados... Pioneros. Modernos. Adelantados. Hoy, con nuestra nueva aplicación integrada de seguros para estar conectados con tus necesidades, Chilena Móvil nos consideran... Cool. Vacán. Total. Chilena Consolidada, la aseguradora más antigua de Chile. Ahora también es la más moderna. Descarga Chilena Móvil y lleva la mejor compañía de seguros en tu bolsillo. Chilena Consolidada, 162 años, protegiendo a los chilenos. Miguel perdió la vista hace 11 años. Hoy ya puede moverse solo. Puede vestirse e incluso cocinar por su propia cuenta. Y desde ahora también, podrá hacer sus trámites bancarios en Internet solo. Porque BCI desarrolló la primera web accesible de la banca para que esa independencia que ha logrado en su vida, también la tenga en su banco. Conoce más sobre BCI Accesible en bci.cl slash accesible. BCI. Somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. 17 grados 17 grados en Santiago Cooperativa 26 minutos para las 9 26 minutos para las 9 Seguimos compartiendo con todo el mundo las opiniones de Los Sospechosos de Siempre Estamos preguntando por la delantera ideal de Chile. Usas el hashtag Pasión en Cooperativa? Te leemos. Mandas la nota de voz al WhatsApp Más 56 9 78 88 88 07 70 y te podemos escuchar también. Seguimos acá junto a Leo Burgueño y Edgardo Marín. Ya Leo, escribe. Ernesto Contreras. Hola Ernesto. Hola, ¿qué tal? Alex, Alexis, Alex iba a decirle. Pinilla y Vargas César ocupa el hashtag Pasión en Cooperativa. Dice Sánchez y Vargas deben ser los delanteros de este equipo. Bonito hopo el de Ernesto Contreras. Este lo leímos, este no. Miguel Barrasa. Dice Mi delantera ideal sería Voz Ejur por la izquierda Mauricio Pinilla y Arturo Vidal Oh, Vidal, de extremo Uno más Tomás González. Dice Más que la delantera ideal tenemos la Tenemos la alternativa de jugar 1, 2 o 3 Dice, hay más flexibilidad y calidad El arco me preocupa más Oh, se nos quedó ese tema Tema arco, Edgardo Marín. ¿Le preocupa a usted? No ¿No? No. ¿A Burgueño le preocupa el arco? No me preocupa en la medida en que no O sea, se van a comer goles Como se ha comido Bravo también en la Copa América Me parece que lo de Herrera ayer Él lo interpreta como un apresuramiento Sí, él va a cortar el centro Le pega muy bien a Otero Más allá de él El gol es Tiene una participación demasiado estelar en ese gol Sí, la tiene, de todos modos Hay méritos también del venezolano La pelota entra justa, sí, pero pegada al travesaño Sí, pero sí Es responsable de Red Está claro Con la mano por arriba del travesaño Manuel Pérez dice Maestro Marín Los pases de Bossellur dice Sin él, Pinilla no es nada Ah, lo explica Bossellur Porque usted no lo puso en el podio a diferencia mía Usted ¿Cómo que no lo puse Bossellur, Pinilla, Vidal? Ah, sí Lo tengo marcado Pero no lo nombró al principio a lo mejor Claro Alicia Blake dice Los míos, Pinilla, Gutiérrez y Medel Ahí está, los mejores Ah, el podio, ¿eh? El podio, el podio, sí La gente está respondiendo al podio Y también a la delantera Pedro, ¿qué dice? Pedro dice Me parece bien que Pinilla jugara todo el partido Y claro que fue malo los primeros 20 minutos Se nota la adaptación Pedro Tapia Y camiones Chevrolet, marca número uno de Chile Le da la bienvenida al número uno de Chile Gary Medel Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu Tu éxito es nuestra prioridad Nos vamos a lo nuestro Campeonato Nacional Perdón, qué importante el apunte de Bossellur que hace el auditor Por la calidad de los centros Hay de pronto incluso laterales que suben Tienen una velocidad enorme Llegan arriba y centran mal Tienen una precisión en velocidad Bossellur Para colocar el centro que es muy buena O sea, no es algo nuevo Es algo que habitualmente hace el lateral volante o extremo Un décima fecha ¿Ah? ¿Perdón? ¿Hay un llamado? ¿Cómo es? ¿Colo Colo? No sabes cómo extrañábamos eso Volvemos a lo nuestro Yo le dije Volvemos a lo nuestro Sí, pues ¿Pero ya jugó Colo Colo por la un décima fecha del campeonato? Sí, pues jugó el partido con la Universidad de Chile Igualó Pero tiene que volver de todas formas a la cancha Este sábado A las 17 horas con 30 minutos Un partido que se va a disputar en el Estadio Monumental Y donde Colo Colo, bueno, quiere mantener el liderato en el campeonato Recordemos que los salvos están punteros Tienen 21 puntos Seguidito de cerca por la Católica que tiene 20 Y Santiago Wanderer que está más atrás con 17 Pero tiene un partido menos Está todo muy estrecho en eso Colo Colo ahora enfrenta a Huachipato Después le quedará O'Higgins Palestino, lo de Conce Y Santiago Wanderer el camino a la corona Y en la Copa Libertadores Colo Colo está en el grupo 5 Ubicado en el tercer lugar Tiene al Mineiro con 10 puntos líder Independiente del Valle con 7 Colo Colo con 5 Y el Melgar Que es el próximo rival de Colo Colo El jueves 7 de abril En condición de visitante Van a estar los salvos Tiene 0 puntos Ese es el panorama global de Colo Colo Hoy antes de empezar Nuevamente una seguidilla de partidos Que tiene a Huachipato La visita al Melgar Luego el partido con O'Higgins Y así para la otra semana Estar enfrentando también al Independiente de Valle En el Estadio Monumental Con ese panorama Hoy se le planteó a Claudio Baeza ¿Qué prefiere? ¿Seguir líder en el Campeonato Nacional? ¿Levantar una nueva Copa? ¿O avanzar en este grupo 5 De la Copa Libertadores Donde están terceros Y deben ganar sí o sí Sus dos partidos Para llegar a los octavos de final? Esto respondió el volante de Colo Colo No me veo No saliendo campeón Y no clasificando la Copa Yo por lo que veo Yo estoy seguro de este equipo Y que vamos a lograr los dos objetivos La verdad Estamos súper tranquilos Tenemos muchísima convicción En nuestros compañeros En el cuerpo técnico Así que nos tomamos las cosas Con mucha calma Y sabemos que van a llegar los resultados Y vamos a seguir Vamos a seguir punteros Y vamos a seguir en la senda De triunfos Bueno Esta confianza de Claudio Baeza También se sustenta En el descanso Que tuvo Colo Colo Con este receso clasificatorio Donde pudo recuperar A dos de sus grandes figuras Como Jaime Valdés Que ya hoy incluso él A través de las redes sociales Anunciaba que estaba listo Para volver a la competencia Hoy estuvo en el equipo titular Que trabajó José Luis Sierra Y Esteban Paredes Que también estiman Llega a este duelo con los acereros Sabiendo que él viene Con una recuperación importante De su tobillo derecho Donde sufrió un esguince Que también tuvo compromiso Obligamente Así que él tiene que llegar En óptimas condiciones Para estos compromisos Y es lo que espera también El Coto Sierra Ustedes ya lo mencionaban A la pasada Lo que pasó con Johnny Herrera Cómo vivió estos remates De Romulo Otero El volante Precisamente de Guachipato El venezolano Y le preguntaron a Baeza ¿Lo vio de cerca? ¿Cómo tiene estimado Marcar al talentoso 10 de Guachipato? Esto respondió El volante Albo Claudio Baeza Ha demostrado A un Guachipato Que es un muy buen jugador Tiene muy buena pegada Y lo demostró ayer Y lo ha demostrado En Guachipato Así que Es un jugador Que hay que estarlo Marcando de muy cerca Así que Así que ahí vamos a estar viendo Cómo lo vamos Lo vamos a marcar Y Y poder Y poder Neutralizarlo Entremos a la cancha El equipo Con Justo Villar En el arco Que volvió hoy al país Mañana se integra A las prácticas ¿Llegó bien? Sí Llegó por la mañana Bien Estuvo en ese Bueno Partido con Los brasileños Que Se les dio en contra Sobre el final La última hora Terminaron Empatando en el partido Tuvo una tapada final Pero Dentro de todo En el final Rodrigo Está en En clasificación En el final Rodrigo Se le escapa el balón En la última Ya había empatado Brasil Se le escapa la pelota Y después viene Una tapada muy buena Que es Producto de esa pelota Que se le escapa Que da rebotes al medio Exactamente Así que Villar en el arco De Colo-Colo En la defensa El capitán Gonzalo Fierro El argentino Matías Saldivia Junto a su compatriota Julio Barroso Y por el sector izquierdo El reemplazante Jambos Seyur Que recordemos No está para este compromiso Expulsado ante la Universidad De Chile Es Gabriel Suazo Después en la mitad De la cancha Pavés Que se reintegró De inmediato A los entrenamientos Tras su presencia En la selección Baeza Y el recuperado Jaime Valdés En el ataque Hoy estuvo Tonso Delgado Que también se recuperó Y Carvallo Pero ese lugar Seguramente tendrá que ser Utilizado por Paredes Y ahí queda Tonso por la derecha Delgado por la izquierda Y Paredes Como el centro atacante Lo que trabaja El Coto Sierra Que ya Bueno dentro de todo La rotación Tuvo cabida Pero no fue buena La experiencia Ante San Marcos de Ari Que más allá Que venga Copa Campeonato Copa Campeonato Va a ir con todo ¿Quiénes están fuera Entonces? Definitivamente Para este compromiso Está fuera Jambos Seyur Y bueno Estaban esperando Por la recuperación De Juan Delgado También de Martín Rodríguez Pero Delgado Hoy estuvo bien Así que No debería tener inconveniente Y hasta el último Se espera El goleador Paredes Muy bien Partido del día sábado Cinco y media de la tarde Colo Colo Ante Guachipato Un partido que corresponde A la décima fecha Del campeonato Restan dos partidos Ese y el de Wonders Con la U Ambos se van a jugar Este fin de semana Para ir dejando al día La competencia De Colo Colo ¿Algo más? A ver Te he preguntado Mira Aparte Lo remarcaba hoy Rodrigo Gómez El otro lateral Los dos laterales izquierdos De Colo Colo Están suspendidos Ah claro Con Gutiérrez Voce Yuri Y Cristian Gutiérrez Cristian Gutiérrez ¿Cuándo vuelve Cristian Gutiérrez Rodrigo? Estaba Esto fue antes Del partido Con Independiente del Valle Así que debería estar pronto Ya cumplir las cinco fechas De castigo Yo dije hace un buen rato Fíjese que me parecía Que Pachipato Había partido muy bien Nos llamaba toda la atención Por lo que hacía Pero que se había venido Desinflando Después de lo que dije Se desinfló otro poco No sé Yo creo que Colo Colo Es una fija Ah sí Ah usted está con los pronósticos Bueno pero el pronóstico Sí No no me cuido Pero me guardo El Tu sueño o algo así No 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 ya Es un don Una fija Colo Colo o Hachipato Sí Lo jugamos Ahí le voy a pedir una fija Para Wander Si la vuelve ¿Le parece? A ver si se da el don ahí Porque no funciona siempre Ah no No elige usted Es lo que se le viene La imagen que se le viene A la mente Me sintonizo Sí Bueno Depende de la abuela Exactamente Mira Sí Rodrigo Gómez Con la actualidad De Colo Colo Muchas gracias Gracias a ustedes Nos vemos Chao Buenas tardes Y BCI sigue trabajando Para hacer sus sucursales 100% accesibles Hoy cuenta ya con 12 Que se suman a la primera web Accesible de la banca chilena Para personas con discapacidad Conoce más en BCI.cl Slash accesible BCI somos diferentes Van a jugar también En día sábado Wander's Y la Universidad de Chile Otro partido Que corresponde A la décima fecha Del campeonato Está agendado Para este sábado A las 12 y media Transmite Al aire libre En cooperativa ¿Estará en el camarín De la U Cubriendo ese partido O quién? Por supuesto Gonzalo Quiroz No porque Quiroz Se va de vacaciones Pero No Pero está en la previa Del partido Y trae la información Va a estar Oscar Buch Es lo mismo La misma calidad informativa Somos un equipo Si es Colo Colo ¿Cómo sería U de Chile? No sé No, generalmente Hay tanta parafernalia ¿Tiene algo con Gómez? No, no, cada cual Tiene obviamente Su propio estilo Pero cuando sale la formación Es la U Son muy distintos Inmediatamente Da la información azul Formación de la U Que se está aún trabajando De Cachese Aún Piensa si va con tres O con dos delanteros Y ahí Bueno, hay una decisión Que tomar por parte Ya del cuerpo técnico Que Está contento Está tranquilo ¿Por qué en particular? Porque tanto Gonzalo Jara Como Johnny Herrera Volvieron sin problemas Desde Varinas Llegaron sanos Eso es suficiente Para estar contentos Están muy preocupados Porque Hoy en día No, pero contentos Sí, porque Han perdido jugadores importantes Y una exigencia grande Dos partidos Viaje largo Sí, y no cualquier partido Uno en Argentina Y el otro allá En el calor de Varinas En Venezuela Yo he hablado con varios hinchas De la U Precisamente hoy Y sí Están contentos Porque volvieron sanos Parten de eso Lo más básico Están disponibles Más en el proceso Que hoy día vive La Universidad de Chile Está en una instancia De sumar puntos Ya de manera Obligada Porque Si es que se dan resultados Que ellos no esperan Por supuesto Si ganan los que están En la parte baja De la tabla Y ellos pierden Incluso podrían quedar A dos puntos Del descenso En esta fecha No es menor Lo que se está jugando Frente a Santiago Wander Todavía asusta El fantasma del descenso En la U No lo hablan públicamente Pero sí lo tienen claro En la interna Ahora De cachés El discurso que ha entregado Es Más que el descenso Estamos cerca de La liguilla para la Copa Sudamericana A un punto Están para ingresar En la Universidad de Chile Y a eso Está mucho más cerca entonces Sí Se aferran obviamente A la posibilidad de clasificar A esa Instancia Que da un cupo Para esa Copa Internacional De todos modos Hay jugadores Que ya están Volviendo En la Universidad de Chile Es el caso de El uruguayo Guzmán Pereira Que ya está Trabajando en conjunto Con el equipo Si bien es difícil Que sea titular Este sábado Ya BKHC Lo va a empezar a considerar De manera distinta Y hay jugadores Como Patricio Rubio Que pese a La lesión Del Codo Codo Que sufrió Hoy día ya está disponible Para enfrentar a Wanders Y también Fabián Carmona Que hizo partido Contra Colo Colo Cuando le tocó ingresar También ya podía ir Desde el ingreso Al menos esas serían Las novedades Pereira fue operado De menisco ¿Cierto? De menisco Sí Y ya pasó un mes Y ya pasó Ya el mes Que tenía De reposo Y un par de semanas También Para ya ponerse A tono físicamente Ahora Perdona Lo dirá Poner BKHS Cuando esté disponible Si no lo usaba mucho antes No La verdad No le gusta Así que Lo va a tener a disposición Eso sí Yo creo que BKHS Puede cambiar de opinión ¿Así? Sí ¿Con qué argumento? Con el argumento Que hoy día La Universidad de Chile Necesita mucho Mucho La forma aguerrida De jugar Necesita otras cosas Otras cosas Claro Hoy día más allá Del toque de balón Y el fútbol Hoy día tienen que ganar Sí Burgueno mueve la cabeza Sí ¿Qué le digo? Poniendo palabras Más de entrenador No es que no le gusta Tiene otras prioridades Claro Pero Suena bien Con Leo podemos convenir Que quizás Guzmán Pereira Podría tener una nueva oportunidad Delante de Espinosa no No, no Delante de Espinosa nunca Pero sí una nueva oportunidad Por ejemplo Por Sebastián Martínez En determinados partidos ¿Qué dijo Martínez? El propio Martínez Habla sobre los regresos Tanto de Carmona Que ya se vislumbra Como titular Frente a Wonders Y también El de Guzmán Pereira La U Guzmán suma mucho Para el grupo Y obviamente para todos Se hace una competencia Muy linda Y eso ayuda mucho al grupo Se recuperaron jugadores Que estaban presionados Y eso ayuda más al grupo Carmona yo sé que va A aportar mucho al equipo Y obviamente Esperamos lo mejor También se habla un poco De eso De la liquilla Pero más que nada Tenemos que Ir partido tras partido Y solamente pensar En lo que se viene Que es Wonders Bueno Ahí tiene que tomar Una decisión Como señalábamos anteriormente De Cachese Si va con tres O con dos delanteros Dibuje el equipo Carmona iría Si o si Acompañando a Lorenzetti Pero empecemos de atrás Empecemos de atrás Herrera en portería La gente todavía está En modo selección Herrera en portería Pero por la U Estaba hablando Universidad de Chile Sí Esto es Universidad de Chile Que va a jugar Por la décima fecha De campeonato Ante Wonders 12 y media el sábado Sí señor Muy bien Y usted lo va a escuchar Por cooperativa Herrera en portería Sin Gonzalo Quiroz Perdón Pero bueno Con Pipa Buja Lateral derecho Matías Rodríguez Matías Rodríguez Ya Luego Gonzalo Jara Jara Osvaldo González Osvaldo González Bueno También Y Cristian Suárez Recordemos que Monzón Tiene Está desgarrado Exactamente Un desgarro Suárez Y empiezan las novedades Empiezan las novedades Volante central Volante central Gonzalo Espinoza Espinoza Ahora De ahí Correa Carmona Interior derecho Tres eso Interior derecho Ahí está Carmona ya Junto a Lorenzetti Interior izquierdo Interior izquierdo Sí Lorenzetti Y cuál es la duda De aquí para adelante De aquí para adelante Que si suma un hombre más Sería Martínez Junto a Espinoza Uno más al medio Al medio Como volante de corte Y ese cómo le ponemos Siguen siendo interiores Carmona y Lorenzetti Sí claro Y sumamos otro de corte Que sería Martínez Martínez Un 4-4-2 Pero si va con tres hombres Hay que sacar a Martínez Ya Y hay dos extremos Que es Ubilla Ubilla a la derecha Izquierda Rubio Rubio a la izquierda Y al centro Pero enganchado Como uno de falso Gustavo Canales Quien hoy estuvo de cumpleaños Entonces Si va con tres delanteros Ubilla, Canales, Rubio Rubio está listo Va a ser considerado Y va a ser titular Por la información que tengo Frente a Juan Y si es Martínez El que entra al medio Quien sale Tendría que salir Ubilla Ubilla Y quedaría arriba Con Canales Rubio Si es Martínez Si es Martínez El que entra Si es que Martínez No entra Jugaría con estos tres Con dos volantes interiores Como señala Carmona Y Lorenzetti Más Canales Un poco más retrasados Como nueve falso Y arriba Ubilla con Rubio Yo no tengo idea Porque no he ido a las prácticas No he visto La tiro nomás Ubilla podrá no jugar Contra Wanders En Valparaíso Una cancha que conoce así Y compañeros Que también tuvo No creo Porque si tú Piensas que pudiera O sea Tú no te puedes imaginar Un rombo ¿No es cierto? Yo la tiro Espinosa, Carmona Lorenzetti Martínez ¿Cómo? No es eso No, ahí no hay rombo Ahí son dos y dos Exacto No hay rombo Entonces Yo lo veo Con Ubilla Canales Rubio Salvo que Porque había entrenado Antes del clásico Con Corujo por la derecha Con Martínez por la izquierda Y Lorenzetti de enganche Ahí sí Un 4-3-1-2 Así había entrenado Por eso juega Termina jugando Miranda Miranda, sí Yo le pongo una ficha Ubilla No sé Me tinca no marcho Conoce la cancha Conoce el viento Yo creo que El equipo que puede ir Es sin Martínez Ah, ese Es el primero que dimos Martínez es una opción Futbolística ¿Cómo está? Pero hoy día Tiene en su cabeza De cachese Esta formación Recordemos que la U Tampoco está tan atrapada Con la temática De los sub-20 Y hoy día Carmona para él Ya se convierte En un jugador Pero sumamente vital En el accionar Del juego de la U Ganó muchos bonos Carmona Bien, muchas gracias ¿Nos va a contar algo más O ahí estamos? No, sí ¿Tiene más preparado? La próxima semana Como la rutina De los humoristas ¿Hay más? Tengo mucho más Pero muy breve La próxima semana Es junta de accionistas A ver si me gana la gaviota Para la gaviota Vamos Perfecto La próxima semana Es junta de accionistas Ya, apaga la luz Dice Heller Va a ser ya Oficial El manejo Del 61% De azul azul 61% O sea, hoy día La responsabilidad De Carlos Heller De la concesionaria Es absoluta Es absoluta De aquí No hay más Y especialmente Se le viene muy pesada La pista Para la conformación Del plantel Del próximo año Nombres como Los de Mauricio Piniña Eduardo Vargas Ya seducen Demasía Seducen Y los que se tienen que ir Para hacerle lugar A los que lleguen Imagínense ¿Eso trajo? Sí ¿Por qué tampoco? ¿Por qué tampoco? ¿Eso no más? ¿Por qué Quirós Rutina de humorista? ¿Cómo? ¿Por qué justo Quirós Con rutina de humorista? Los desafíos se enfrentan Esto es dinámico Es improvisación Sí Es improvisación ¿Los que se van? ¿Los que se van? Hay posibles que ya Están por partir Rubio Ya Ubilla Fariña Sebastián Martínez Ya Y Cristian Suárez Súmele a Quirós Que se va Del estudio en este momento Muchas gracias ¿Cuándo se va de vacaciones? Mañana ¿Destino? ¿Se puede saber? Sí, no Aquí cerca No hay problema Santa Cruz de la Sierra No hay problema Santa Cruz de la Sierra Solo no va No Si hay algo por allá Mandaré una cuñita No se preocupe ¿Va a mandar algún audio? Sí De Oriente Petrolero Lo que no sé A dónde va a llegar primero el audio Acá o allá Llega acá primero siempre Ya, gracias Siempre primero cooperativa Y el fútbol nos reúne La mejor pizza también Anda Domino's Pizza Y disfruta Como Gonzalo Disfruta del fútbol Y de todo el sabor De su receta original Y ahora también De los nuevos acompañamientos Palos de ajo Y supremitas Llama al 600 609 1800 Domino's Pizza ¿Le puedo pedir un favor? Ahora que se fue Gonzalo ¿Usted salió alguna vez De vacaciones con su novia o no? Sí En la época ¿Usted? No, no se usaba En esos tiempos no No No, pues había que pedirle permiso A los suegros y todo Exacto Muy bonita la vida Del reportero soltero Pero a lo mejor Se casa después de ella Manfred Schwanger Está para contarnos De la Universidad Católica Que también Tiene que ir a la cancha Por supuesto Partido que va a cerrar Nuestras transmisiones En día Domingo Enfrentan a Cobresal Con este partido Que se juega el domingo Como tú dices Con varias novedades Ya escuchamos A las dos de la tarde A Roberto Gutiérrez Quien está próximo a volver Ya está con el alta médica Está haciendo fútbol Está anotando goles Incluso en amistosos De la Universidad Católica Ahora eso sí La preocupación de los cruzados Está en el tribunal de penalidades De la NFP Que está reunido en este minuto Y donde hasta hace algún rato Estuvo presente Nicolás Castillo Por esta acusación Que ya sabemos De Colo Colo Por este posteo en Instagram En que el delantero De la Universidad Católica Calificó de vertedero Al estadio monumental Fue una presentación De unos 25 minutos Se inició con una pequeña declaración De Nicolás Castillo Y luego el abogado Joaquín Soler Y también el coordinador Del primer equipo De la Universidad Católica Jorge Sullivan Estuvieron entregando Presentando material de apoyo Para la defensa del jugador Esto fue hace un rato Ya el jugador se retiró Sin hacer declaraciones Mientras que algunos personeros Del equipo cruzado Siguen presentes aquí En el edificio de Quilín Esperando por la resolución Que esperan sea positiva Para el jugador Que no acarree ninguna sanción Para Nicolás Castillo Y pueda estar disponible Para este día domingo Quédate en la línea Un instante Manfred Para que nos cuentes Algo más de Católica Mientras escuchamos Al Pájaro Gutiérrez Que hizo un análisis De este juego Con Cobresal Un rival complicado Cobresal en sí A lo mejor no ha hecho Una buena presentación Internacional Pero creo que Ha tenido partido interesante Cuando se lo han propuesto Y en base a eso Creo que nosotros Tenemos que estar a la altura Jugamos de local Con nuestra gente Y hay que seguir Manteniendo lo que es El nivel que hemos mostrado En la última fecha Para tener las opciones Intactas de lo que son Una lucha por el título Ahí está la voz Del Pájaro Gutiérrez Está disponible Manfred ¿Qué chances tiene De aparecer el domingo Ante Cobresal? A ver Él está disponible Pero obviamente Tiene que ponerse A punto ya en lo futbolístico Recordemos que Tuvo una lesión en el hombro En diciembre del año pasado Requirió una cirugía Y todos estos meses De recuperación Por lo tanto Él pudo hacer trabajo físico Siguió trotando Siguió haciendo ejercicios Con máquinas Pero solo en el tren inferior Del cuerpo del jugador No podía hacer fútbol No podía hacer contacto Por obviamente La posibilidad De que uno de estos mismos Contactos Hiciera retroceder La recuperación Que estaba llevando Por lo mismo Ahora tiene que ponerse A punto en lo futbolístico En lo físico Insisto Está bien Y ahí ya Ese tema de Mario Salas Si quiere darle o no La oportunidad Pronto Para este partido del domingo Con Cobresal No debiera aparecer todavía En la situación Roberto Gutiérrez Pero ya más adelante Podría estar Disputando uno de los cupos Entre los 18 convocados Para los partidos Que le van a quedar A la Universidad Católica Y por qué no También disputando un cupo En la titularidad Pero para este domingo No debiera estar todavía Roberto Gutiérrez Manfred Schwager Con la información De la Universidad Católica Y también muy atento Ahí entonces En Quilín Al Tribunal de Disciplina Gracias Hasta luego A ver La imagen se le vino a la mente A Edgardo Marín Con el partido de Colo Colo Guachipato Dijo fija nacional O fija mundial No me acuerdo Fija Fija no más Fija Colo Colo Católica Cobresal ¿Qué dice? La Católica La Católica Sí Pero fíjese que Permítame un detalle Yo no tengo ningún ganador Para el otro partido Del que hablábamos Pero entramos en todo detalle Una de Wander Con la U Con todo detalle Herrera, Rodríguez, cara González, Suárez Todo, todo No juega solo ¿Y usted le pondría Una fichita a Wander? No ¿No le pondría una fichita? No, no, no No se le viene la mente Quiero decir que va a ser Un partido difícil Va a ser bravo Fíjese que ahí hay Uno de los grandes valores Del campeonato A ver, Chico Schultz Es un gran jugador Juega pizarro, ¿no? Se supone que juega pizarro Mire Se supone que juega pizarro ¿El que le va a poner Una ficha a quién es? Burguenio Lo veo con ganas Porque este domingo El duelo entre Wander Y la Universidad de Chile Es partido único de experto ¿Sabes quién? Mire, voy sacando la plata Me la juego por el local Pase para acá Alcanza No sé cuánto hay Cinco Me la juego por el local Diez Wander Le ponemos diez luquitas ¿Sabes cuánto ganamos? ¿Cuánto? Veintisiete mil pesos ¿En serio? Puede servir para la pagada De pisos de esnabola y partichot Ya lo saben Dalo vuelta con experto Y juegan experto.cl Experto Mobile Agencias de polla Le devuelvo sus diez lucas Todo transparente Aquí ante las cámaras La cantidad de pelusas Que salieron acá Esto no se abría hace Y un cocodrilo Se pasó Huele a humedad De hecho Que el ambiente Billetes rancio Y la clave del éxito Es no ponerse límites Para cumplir tus objetivos Únete A Vespertina De Universidad Mayor Descubre como en Umayor.cl Slash Vespertina Nos vamos Y no es chiste La humedad De la billetera Se pasó Gracias Edgardo Marín Y Leo Burgueño Estuvieron acompañándonos En esta jornada Acompañándolos A ustedes La gente opinó Con el hashtag Pasión en cooperativa Puesta en el aire De Ricardo Ángel Edición periodística De José Arnaldo Pérez Todo el equipo ¿Puedo destacar algo? ¿Qué? Son las nueve de la noche Y hay Mire Una, dos, tres, cuatro Arriba hay otro más Cinco personas Del programa Todavía aquí presentes Maravilloso Es la juventud de hoy Maravilloso Notable No deben tener algo que hacer ahora Una pichanga No lo sé Ah, ah, ah Ya Ahora lo aprendí Uno de los involucrados Anda en auto Sí Los otros se van con el Ah, vayanse Chao